Tiene la palabra Insico. Gracias, Presidente. Estamos tratando un tema muy sensible, aunque parece que pase desapercibido. Es un tema cuyos efectos, desgraciadamente, los notamos en el devenir cotidiano. Yo formo parte, orgullosamente, de un gobierno que ha puesto en combate frontal y sin tregua al narcotráfico como uno de sus principales objetivos. Porque el narcotráfico se ha transformado hoy en la principal amenaza a la seguridad de cada argentino. Ese enorme negocio ilegal detrás de las drogas es enormemente poderoso en todo el mundo y corrompe, corrompe a la política, a la policía, a los jueces, a los funcionarios, a cambio de impunidad. Destruye la convivencia y las instituciones. Y el consumo de drogas genera conflictos y muertes, pero también las peleas entre bandas narcos por controlar los territorios están generando cada vez más violencias y cada vez más muertes. Y esto lo digo con conocimiento en carne propia, como Rosarino, como habitante de la provincia de Santa Fe, que tanto padecemos esto. Tenemos que reconocer que el narcotráfico es un problema serio y derrotarlo debe ser un objetivo de toda la sociedad. Es un compromiso que tenemos que asumir todos, independientemente del partido político. Y el narcotráfico existe porque hubo un Estado que durante décadas no se ocupó de solucionarlo. Entonces la solución empieza porque el Estado se ocupe. Y ocuparse es lo que estamos haciendo, es recuperar el control territorial con presencia del Estado en los barrios, es reducir la tasa de delitos violentos y homicidios, es controlar la totalidad de nuestras fronteras y de nuestro espacio aéreo para que no haya vuelos ilegales. Es realizar tareas de prevención, investigación y represión de la venta de estupefacientes. Pero también es un Estado cerca de los adictos que necesitan contención y recuperación con políticas públicas y activas. Y para todo ello es fundamental el trabajo conjunto de la Nación y las provincias. Tenemos un país federal con dos jurisdicciones que conviven, la justicia federal y las justicias ordinarias de cada provincia, cada una con sus competencias definidas, según materia, territorio o las personas involucradas. En septiembre del 89 se aprobó la ley nacional 23.737 de estupefacientes, que tipifica los delitos que van desde la producción y venta hasta el consumo. En esa época no era tan difundida la narcocriminalidad y se pensó que el narcotráfico era un delito que afectaba a la salud pública de la Nación y que esa cuestión sanitaria era de interés nacional. De la misma forma, al ser en su momento el país una zona más de paso que de producción, se la vinculaba a la transnacionalidad del tráfico de estupefacientes relacionada a las fronteras, por lo que las causas judiciales de narcotráfico debían ser competencia de los jueces federales y no de las justicias provinciales. Y así lo dice expresamente, o lo dijo en su momento el artículo 34 de la ley. Pero el narcotráfico siguió creciendo y lo que parecía ser una cuestión puntual de algunos círculos y de las grandes ciudades, se expandió a todo el país. Y hoy es un flagelo que ataca directa o indirectamente a todos los habitantes de la República en todos sus rincones y golpea más fuertemente en los sectores sociales más vulnerables. Es por eso que este Congreso en el 2005 aprobó la ley 26052 que le da a las provincias que así lo dispongan mediante una adhesión, la potestad de investigar causas de drogas siempre que sean en pequeñas cantidades, permaneciendo el grueso de la narcocriminalidad en manos de la justicia federal. Así la ley 26052 modificó el artículo 34 de la ley de estupefacientes e introdujo la denominada defederalización de los delitos de narcomenudeo cuando una provincia o la ciudad de Buenos Aires, mediante una ley de adhesión, optasen por asumir esa competencia judicial en las condiciones y con los alcances que se prevén en la ley. Pero vale aclarar que la competencia de la justicia federal en esta materia no es originaria, no surge de la Constitución ni está contemplada taxativamente en los enunciados de la ley 48 que establece la competencia originaria de la justicia federal. En el tema de drogas, la competencia de la justicia federal es asignada por la ley de estupefacientes. Pero hay varios motivos para sostener la defederalización del narcomenudeo, cuestiones de proximidad, de eficacia y rapidez en la respuesta, la cuestión de que hay muchos más jugados y fiscalías provinciales y también el dejar las investigaciones más complejas a la justicia federal. La idea fue permitir en su momento que las ventas de drogas en pequeñas cantidades puedan ser investigadas y juzgadas con la mayor eficiencia y proximidad posible por una justicia que tenga más fiscales, jueces y juzgados que la justicia federal. En definitiva, lo que se buscó y se busca ahora es ampliar la capacidad de respuesta del Estado frente al tremendo flagelo de las drogas. Este proyecto, para ir ya terminando, Presidente, que viene en revisión del Senado, establece pautas distintas, novedosas y que mejoran el sistema que ha sido, con mayor o menor suerte, ya aprobado en varias provincias. Establece que va a conocer la justicia federal cuando la causa tuviera conexidad subjetiva y también objetiva con otra sustanciada en el fuero. Además, en caso de conflicto de competencia, la investigación queda a cargo de la justicia federal hasta que se resuelva la cuestión. Establece también que las provincias que hubieran hecho uso de la opción pueden dejarla sin efecto con otra ley y en tales casos los procesos penales iniciados en jurisdicción provincial concluirán en dichos ámbitos. También, y esto es central, a los efectos de determinar los casos en los que exista conexidad objetiva o subjetiva, se crea en cada jurisdicción que haya ejercido la opción una mesa de intercambio de información que estará integrada por los jueces federales, los representantes del Ministerio Público Fiscal, los fiscales provinciales y los jueces provinciales que tengan a cargo las investigaciones por delitos de la ley de narcotráfico y también por los representantes de la Procuraduría de Narcocriminalidad. Se prevé expresamente la posibilidad de absorber un procedimiento provincial cuando se viera en peligro una investigación federal. Acá, Presidente, e insisto con esto, lo importante es la articulación que exista entre la justicia federal y la provincial conjuntamente con las fuerzas de seguridad nacionales y locales para que la prevención, investigación y represión del delito sea efectiva. Debe tratarse y debe darse un ejercicio de tareas coordinadas, un enlace permanente, no deben existir compartimentos estancos entre la justicia ordinaria y la federal. También es fundamental, obviamente, en las provincias que adhieran, dotar de recursos idóneos y de capacitación. Es muy importante cómo en cada provincia que haga la opción se distribuya la investigación de las causas, se creen nuevos juzgados y se los doten de recursos. Como dije al principio y termino, es un tema que tiene que contar con el compromiso del Estado en sus tres niveles. Y este proyecto facilita, Presidente, la coordinación de esas tareas. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.